Pero algo que a mí me dio un montón de sentimientos es que con ella nunca hemos interactuado, nunca en la serie. No, primera vez, primera escena fue. Cada persona debe tener su momento especial o ese que más le encantó del capítulo final. Particularmente a mí me dio como demasiada tensión, emoción, harto drama, así como me gusta, en este preciso instante donde le meten el cuchillo a Leisha. Y usted ve esta escena y dice, ay, se ve así sencillita, facilita. No, 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 nada que ver. Ella tenía aquí una especie de cuero donde terminaron metiendo cuchillo, de verdad. Pero a ver, ¿para qué le cuento yo? Vamos a mostrarme una de siguientes. ¡Viva la loca! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenos días! Yo creo que tenía que aparecer, ¿no? Tenía que aparecer para un poco de dramatismo a la cosa, ¿no? Yo entré como inicialmente, según la información que yo tenía, como de bala, que iba a entrar a conquistar a Yuli. Después nació esta idea de ser un saico. ¿Por qué es un saico? Es un psicópata. ¿Qué tal trabajar con Yuli, o sea, con Guada, que ha sido tu compañera, digamos, que en todo este proceso? No, en verdad, yo nunca había trabajado con ella, no la conocía, de hecho, y en verdad fue un golazo conocerla, porque hubo todo un trabajo previo a las escenas del secuestro, hubo un trabajo como personal, ¿no? Ya no como actores, sino como personas, para que no nos afecten, porque como actores estamos predispuestos igual a que nos afecten, obvio, porque no hay otra, tenemos que trabajar con eso, y creo que hubo mucha comunicación para poder llevarlo de la mejor manera, y durante las escenas igual, cuidarnos, ¿no? Como terminábamos una escena fuerte, estamos bien, estamos bien, estamos bien, si está todo bien, vamos. ¿Qué? 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 Cuidado, cuidado. Ya, ya. ¿Tú? La idea inicial era que se entienda que era Benjamín el que estaba vendado, pero bueno, al final fue Cristóbal, pero necesitaban jugar con eso, ¿no? Con esa dualidad entre, quiero hacer algo bueno o algo malo, como por ejemplo, cuando me acerqué con la almohada para supuestamente asfixiarla, pero en verdad Cristóbal quería acomodarle la cabeza, ¿no? Así que... Vamos a acompañarte en el proceso del detrás de todo y vamos a entrevistarte después para ver tu sentir. Vamos, 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 pero tenga mucho cuidado que se terminan. ¡Eso, perfecto! Quédate ahí, ya. No te muevas ahí, cierra con Vasco. Porque el plan no empieza acá, ¿no es cierto? Tengo un planito como abierto, abierto, ¿no es cierto? Este... Besito, ¿no es cierto? Viene para acá, cuando llegue aquí, ¡pum, pum, 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 pum! ¿No es cierto? Hacemos tres posiciones, eso, pum, pum, y acá, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Llame, llame a alguien, por favor! ¡Llame, por favor! Avanza despacito, avanza despacito, acelera un poquito más, 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 ¡corre, abrazo! Perfecto. Eso, pero te se tapó el cuchillo con tu... Tres, dos, uno... ¡Acción, go! La magia, por Dios, mira todo esto. ¿La gente que mezcla de qué es? ¿Quién es? Te mentiría, lo peor es que no tengo idea de lo que es. ¿Quién te hizo eso? ¿Quién pues? ¿Qué valor ha sido? No sé, hay que... Esa cámara. No, no, ya... ¿Cuánto? Claro, esa cámara... Llámen a la ambulancia. Claro, por favor, claro. Levanten la mirada, claro, para atender a toda la gente que ataca. ¡Por favor, no se queden quietos! ¡Llámen a una ambulancia! Jorge, tu cara para la izquierda. Tres, dos, uno, ahí. Tres, dos, uno. Hágate más, Jorge, hágate más. Tres, dos, uno. Con todos, ¡Acción! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Perfecto, revisando. Dime, vente para acá. Ha sido una escena espectacular. Y tú emocionadísima, ¿cuántas de por qué se te pasa por la cabeza cuando estás haciendo la escena? Ya, chao. Mil cosas. Lo que pasa es que, claro, marcamos todo, pero en verdad no lo pasamos como con la intención, intención, ¿no? Para no cargarnos. Una coreografía y es muy intenso todo. Exacto, exacto. Pero ya cuando dicen que es una acción, ya todo el mundo entra con la intención real. Y, no sé, es la primera vez que grabamos una escena en la que me muero, no sé, me pasa algo. Y ver la cara de todos, tan desesperados, y todo el mundo tratando de cogerme. Y yo ahí abajo, miraba a todo el mundo y te juro que pensaba, me estoy muriendo. ¿Qué está pasando? Es real. Sobre todo, toda la preparación, ¿no? Mira todo lo que te dan ahí. Toda la preparación. Acá adentro me han puesto un cuero para que el cuchillo... Dos. La gente no está acá debajo del destino. Acá hay un cuerito, porque, claro, el cuchillo, si es de metal, entonces con la fuerza con la que golpean, obviamente me puede dañar. Y Vasco tenía miedo de realmente darte, tú le decías tranquilo. Más lindo, se moría de miedo, porque, claro, igual... Tres, dos, uno... Eso es un metal, Que me estaba acuchillando. ¿Cómo ha sido el proceso de los tres? Pues porque ha sido, en verdad, la escena de Franco, tuya y de Vasco, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, sí, el foco ha estado un poco en los tres, sobre todo en la primera parte, ¿no? Gracias. Pero... Pero yo... En verdad, confiar, ¿no? Lo que hemos hecho es... Lo que yo trato de decir a Vasco todo el tiempo es confía, no pasa... O sea, ya hicimos la prueba, todo está seguro, confía, entra en tu personaje y realmente no tengas miedo de hacer tu acción. Esta es la última escena del último capítulo, 2024, ¿qué pasará? Tú todavía estás, supongo... Y yo... Gio, ¿dónde estás? Gio, yo tengo contrato para el próximo... No, dices... Pero ¿cuándo me llaman para firmar el contrato del próximo...? Pero algo que a mí me dio un montón de sentimientos que con ella nunca hemos interactuado, nunca en la serie... No, primera vez, primera escena juntos... Y clavarle un cuchillo... Ha sido difícil, ¿no? Ha sido difícil como... La seguridad de tener de que no hacerle ningún daño por más que ficticio... super protegido. Claro, es difícil. Van a pasar muchas cosas con Karime y su personaje. Van a pasar, ¿no? Van a pasar, sí. No puede quedar así. Tú tienes que firmar nomás. Ahora, regresa al fondo y cito la lápida de Alessia, ¿no? Chau. Tranquil. Me dijo... Gracias por ver el video.